Muy buenas tardes, bienvenidos a esta trigésima sesión de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las doce veintitrés, perdón, las doce treinta y tres minutos del día veintinueve de enero del dos mil veinticuatro, damos por inicio los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario de la regidora Karina González Pérez me haga favor de pasar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso, María Dolores Acevedo González, presente, Karina González Pérez, presente, Óscar Hernández Martín, Irma Yolanda García Gómez, Susana Jaime Mercado, presente, Rosadriana Reynoso Valera, presente, Ramón González González, presente, Juliana Agled María Alvarado Alvarado, presente, Rebeca Berenice Franco González, presente, le informo que estamos presentes siete de nueve días, ¿es cuánto? Gracias. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, el ciudadano Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Programas Sociales, solicita considerar y aprobar los talleres de autoempleo a población en estado vulnerable. Maestros que impartirán estos y su renumeración. Talleres que se describen puntualmente en el oficio número novecientos cuarenta y uno, diagonal dos mil veintiuno, guión dos mil veinticuatro, anexo al presente. Punto número cuatro, mediante el oficio uno punto dos punto uno punto veintisiete, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el ciudadano José de Jesús Morán Vázquez, secretario particular, donde solicita se autoricen las reglas de operación del programa denominado ayudas sociales a personas del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. Punto número cinco, mediante el oficio uno punto dos punto uno punto veintiocho, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el ciudadano José de Jesús Morán Vázquez, secretario particular, donde solicita se autoricen las reglas de operación del programa denominado ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. Punto número seis, oficio número uno punto dos punto uno punto guión treinta y dos diagonal dos mil veinticuatro, emitido por el licenciado José de Jesús Morán Vázquez, secretario particular, solicita el análisis y de ser posible, se apruebe el listado de instituciones sin fines de lucro que sean sin fines de lucro que sean beneficiadas del programa denominado ayudas sociales a instituciones sin sin fines de lucro del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. Punto número siete, mediante escrito realizado por la ciudadana Karina de Jesús Bejines Fregoso, comisionada de módulo tepatitán y el ciudadano Yoshio Isaac Legazpi Franco, enfermero de la unidad móvil de tepatitán de Morelos, región sanitaria tres, alto sur, solicita se apoye con el pago mensual a las quince auxiliares de salud que presentan sus servicios en las ocho casas de salud activas que actualmente se encuentran funcionando en las diferentes comunidades que pertenecen al municipio de tepatitán de Morelos, Jalisco, las cuales se describen a continuación. Comunidad Rancho La Cebadilla, las auxiliares es Edida Alejandra Ramírez González y Cecilia Guzmán Alcalá. En la comunidad Rancho Ojo de Agua de Latillas, las auxiliares es Marlene Martín del Campo Sánchez y María del Refugio Fernández Fuentes. En la comunidad Rancho Santa Cruz, auxiliar Berta Marcela Zúñiga Castellanos y Adela Barajas Ruiz. En la comunidad Rancho Ramblas Grande, auxiliar Rosa Aurora Plasencia Velásquez. En la comunidad... Ah, perdón, Rosaura Plasencia Velásquez. En la comunidad Mesa del Guitarrero, auxiliar Laura Susana Velásquez Martínez y Esmeralda Orozco Velásquez. En la comunidad Rancho Lagunillas, auxiliar Hermeneginda González Ramírez y Enedelia Mendoza Orozco. En la comunidad Rancho Los Cerritos, auxiliar Evelia Huerta López y Diana Martín González. En la comunidad Rancho Mazatitlán, auxiliar Ofelia Delgado Gómez y Yulisa Ramírez González. Punto número siete, puntos varios, punto número nueve, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Esta consideración la orden del día, por lo cual, si están de acuerdo, levantar su mano, por favor. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con su permiso. Punto número tres, el ciudadano Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Programas Sociales, solicita considerar y aprobar los talleres de autoempleo a población en estado vulnerable. Maestros que imparten estos y su remuneración. Talleres que se describen puntualmente en el oficio número 941, diagonal 2021, guión 2024, anexo al presente. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Este se encuentra aquí con nosotros el licenciado Adán Magdaleno, en representación del licenciado Jairo Elías González. Si lo tienen a ver, este, dale la, el uso de la voz, por favor, levantar su mano. Adelante, licenciado. Muchas gracias. De los talleres de autoempleo a población en estado vulnerable. Así como el programa Atención al rezago educativo a población en estado de vulnerabilidad. Ambos de la partida presupuestal 339. Es el motivo por el que estoy aquí solicitar que se aprueben dichos talleres, así como se apruebe a los maestros que se proponen y la correspondiente remuneración. Dichos talleres son los siguientes. Taller de lavado y detallado automotriz a cargo del maestro Luis Jorge Díaz Macías, como docente, con una remuneración por hora clase de 197 pesos masiva y un total de 6 horas por semana. Asimismo, el taller de inglés laboral a cargo del maestro José Luis Mora Palacios, cuya remuneración por hora clase sería de 197 pesos masiva, con un total de 8 horas por semana. Y por último, el taller de regularización a cargo del maestro Luis Jorge Díaz Macías, con una remuneración por hora clase de 197 pesos masiva y un total de 14 horas por semana. Estos talleres se solicita su aprobación para cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo y aquellos ejes sectoriales que están precisamente aplicables a la dirección a cargo del maestro Jairo Luis González González, en cuya representación vengo. Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario que hacer? En la parte de atrás también viene a donde los imparten los talleres, por si tienen alguna duda. ¿Alguien? Adelante, regidora. El punto tiene que quedar también que se aprueba la firma del contrato. Oh, sí, también la firma del contrato. O sea, es lo que tiene que subir a cabildo, ¿no? Sí, la firma del contrato. Perdón, es verdad, sí, precisamente es la aprobación para que suba a sesión de cabildo y sindicatura haga el correspondiente contrato de los docentes, como se ha venido manejando anteriormente, para que se les vuelva a contratar. Sí, claro. Porque el presupuesto ya lo tienen. Ya lo tienen, entonces, no. Aquí se aprueba la firma del contrato del condeno. Así es, entonces, si lo consideramos con esa observación, para que si tienen que cambiar el oficio lo hagan al ratito, al rato que se termine la comisión, nada más se autoriza. Les leo cómo quedaría el punto para ver si están de acuerdo. Se autorizan los talleres de autoempleo y población en estado vulnerable, así como los maestros que impartirán el taller y su renumeración para el ejercicio fiscal 2024, renovando los contratos de los talleristas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. ¿Están de acuerdo? Les pido levantar su mano si están de acuerdo en el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. Continuamos, por favor, con el siguiente punto. Punto número cuatro. Mediante el oficio 1.2.1.27, diagonal 2024, suscrito por el ciudadano José Morán Vázquez, secretario particular, donde solicita se autoriza en las reglas de operación del programa denominado Ayudas Sociales a Personas del Ejercicio Fiscal 2024. Es cuanto. Muchas gracias. Licenciado, con esto terminamos su punto. Muchísimas gracias por su atención y por su asistencia. Muchas gracias. Este punto número cuatro es para lo de las reglas de operación. En la orden del día se las hice llegar, por lo cual no tiene ninguna modificación ni nada. No sé si estén de acuerdo. Adelante, regidora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Preguntar al presidente de la comisión si el presupuesto a ejercer van a ser los 360 mil pesos igual que el ejercicio fiscal 2023 o hay una modificación. Lo pregunto porque de las reglas de operación que me hicieron llegar son del año pasado y se comenta que las reglas de operación de manera general no van a cambiar. Entonces, nada más tengo varias preguntas, entre ellas el presupuesto a ejercer si para el año 2024… Sí, perdón, sí, si usted se fija en la orden del día viene las nuevas… ¿No se las dieron? ¿No se las dieron? Ahí viene el presupuesto. No, no lo tienen mucho. Ah, déjame, les digo para ver si me hacen llegar. La regla de operación. Aquí está, ¿no? En las reglas de operación. Las tenemos. Ok. Las reglas de operación que yo tengo son del año pasado. Son del año pasado, sí. Con los 336 mil, ¿verdad? Ahora no, la cantidad presupuestal para ejercer son 420 mil pesos para estas reglas de operación. ¿Quiere checarla al licenciado y se la voy pasando para que vean la cantidad, por favor? Sí, ¿quiere checarla? ¿Qué va a tener con la cantidad? Es la continuidad de las reglas de operación, no es para que… Digo, porque las reglas de operación efectivamente son del año pasado y la información que nos hacen llegar es para las… El listado es de las siguientes reglas de operación, lo que sigue en el siguiente orden del día. Por eso preguntaba y preguntaba por un comentario que hizo en la reunión previa a esta comisión. También me gustaría solicitar, se elimine una palabra de estas reglas de operación en cuanto al punto número 6.2, en la población objetivo. Donde habla en el tercer párrafo que dice que los aspectos que el trabajador social evalúa para determinar, el trabajador social del DIF evalúa para determinar si el sujeto es o no candidato a recibir asistencia social, son el ingreso económico con base en el salario mínimo mensual en el Estado de Jalisco, número de integrantes de la familia, estado de salud de los padres, responsable, medio ambiente social, alcoholismo, vagancia, prostitución, adicciones, atención del menor o del adulto mayor, dinámica familiar, condiciones de la vivienda, hacinamiento, promiscuidad, situación jurídica del caso, abandono, maltrato o extravío. El tema de la promiscuidad, me gustaría que la palabra se eliminara porque es culturalmente… culturalmente puede parecer mala, pero es discriminatoria en primer lugar, pero conceptualmente pues no lo es, porque además está juzgando la vida sexual de los sujetos posibles al beneficio. Entonces solicito que esa palabra sea eliminada de las reglas de operación. ¿Es cuánto? Gracias, regidora. ¿La comisión está de acuerdo en eliminar esa palabra? Por mí no hay ningún problema. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en hacer esa observación y quitar esa palabra. Bueno, aclarando un poco más a esto, porque me llama la atención que la población objetivo son menores desde un día de nacidos hasta seis años de edad, niños adolescentes de seis a dieciocho de edad y personas mayores de sesenta años en condición de vulnerabilidad. Todavía por eso me llama un poco más la atención que uno de los criterios a revisar sea este. Gracias, gracias por su observación. No, no hay ningún problema, posiblemente es una de las palabras que fue como a bien ponerla y todo, pero se puede eliminar sin problema. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto. Se aprueba por unanimidad a los presentes. Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número cinco, mediante el oficio 1.2.1.28-2024, suscrito por el ciudadano José Morán Vázquez, secretario particular, donde solicita se autoricen las reglas de operación del programa denominado Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro del Ejercicio Fiscal 2024. Es cuanto. Muchas gracias. Este es el es la mención de que estas reglas de operación también cambian en la cantidad presupuestada. Les digo la cantidad y… Caray, ya me voy a repotar. Ya me voy a repotar. No, es donde están las reglas de operación. Ahí viene la cantidad. Me parece, sí, está un… ¿Cuánto? Nos hicieron llegar una tablita, me supongo que son esos, de un millón novecientos sesenta y ocho mil pesos. No, esa no es la cantidad. Esa es la cantidad de las asociaciones, pero aparte el presupuesto es más. Permítanme. Esa es la lista para la autorización de los apoyos. La regla de operación, aquí están las reglas de operación y la cantidad es por dos millones ochocientos veinte mil pesos. Se las paso, por favor. A ver, no, pero si son las que vamos a apoyar estas, ¿por qué varía o cómo, en qué consiste eso? ¿Cómo, 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 en qué consiste eso? Si no me equivoco, el punto que estamos autorizando ahorita son las reglas de operación y la tablita que estamos comentando es para el punto seis. Es para el punto seis. El cambio de cantidad, nada más, en las reglas de operación del año pasado, del dos mil veintitrés al dos mil veinticuatro, cambia la cantidad. Casi por lo regular en cada año cambia, por las necesidades que se vean. Mi pregunta era en el sentido de que si cambia y si estamos a, para el siguiente punto vamos a aprobar esto porque no coincide la… No coincide la cantidad porque también de este mismo presupuesto salen para más partidas. Si se fija, la partida es para ayudas a personas, ayudas a asociaciones y de repente en presidencia ocupan agarrar dinero para ayudas, lo agarran de este presupuesto. Les paso las reglas de operación por si las quieren ver. Y aquí está también lo de los apoyos, que eso fue lo que se autorizó, dos millones ochocientos veinte mil pesos. ¿Las quieren ver? No, yo tengo las del año pasado y nada más cambia la cantidad. Nada más cambia la cantidad. Yo nada más tengo una pregunta, presidenta. Adelante. Gracias. En el tema, en el punto ocho punto uno, en los criterios de elegibilidad, menciona que las organizaciones de la sociedad civil no se deben encontrar incorporadas o sean beneficiarias de algún otro programa de gobierno. Preguntar si en algún punto se discutió por qué… Quiero… estoy infiriendo de manera natural por qué se solicita que no sean beneficiarias de otro programa, pero si me puede clarificar un poco esto. Porque, bien, entonces vendría mi pregunta por qué dentro de los requisitos se sugeriría que si se va a mantener así, haya una carta bajo protesta de decir verdad o algún documento similar donde podamos constatar o tener un documento que respalde que efectivamente no son beneficiarias en algún otro programa. Y me gustaría primero conocer por qué se tomó desde el año pasado este criterio, pensando que la mayoría de las veces las agrupaciones o asociaciones civiles pues buscan no solo el apoyo del gobierno municipal, buscan muchas otras fuentes de financiamiento. Y sabemos que sus fuentes de financiamiento efectivamente no corresponden a un solo programa o a una sola administración pública, ya sea municipal, estatal o federal, sino que siempre están buscando el apoyo de diversos organismos o administraciones públicas para salir adelante con los gastos que hacen estas asociaciones que tienen a bien ayudar a la población. Sí, gracias. 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 ignorem 30. Aguantela. Muchas gracias. Pasamos a siguiente punto por favor. Con su permiso Punta numero 6. Nofe. En accountability 0. 1.32-2024, emitido por el licenciado José de Jesús Morán Vázquez, secretario particular, donde solicita el análisis y, de ser posible, se apruebe el listado de instituciones sin fines de lucro que sean beneficiadas del programa denominado Ayudas Sociales e Instituciones Sin Fines de Lucro del Ejercicio Fiscal 2024. Es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso. Mire, les hicieron llegar la tablita de las asociaciones. Como les decía anteriormente, adelante. ¿Tendrá la tabla del año pasado, la que se aprobó? Sí. Nada más se agregó la última, decías. La última, sí, y aún así se les va a poner la tabla de las asociaciones. Ahora les explico, la tengo, fue una regala, porque estaba haciendo mis cuentas, pero ahorita se les va a poner. Me la voy a mandar para, para que vean lo que son las cantidades anteriores. Aumentó, porque al final aumentó también la cantidad, ¿no? Sí. Es que aquí, en esta tablita. ¿Podemos amantarlo, por favor? Sí. Ya les mando. Miren, les explico. La asociación de Luz y Amor Latiendo por un mismo corazón, AC, queda en 5.000. Que esa fue donde hubo una, una modificación. En el Centro de Integración para Jóvenes en Adicción, antes que AC, queda en 2.000. El Centro de Integración para Jóvenes, antes AC, queda también en 2.000. También que fue donde hubo una, sí. Quedan, quedan en 2.000 y estaban en 3.000. ¿Ya las identificaron? Sí. Ok. Este, el Instituto Ana María Casillas Cruz queda en 9.000, estaba en 8.000. Unidos, Mejorando Vidas, Conviviendo con el Parálisis Cerebral y Discapacidad Motriz, AC, estaba en 2.000 y queda en 3.000. Y la Fundación Azheimer y Otras Demencias, AC, es la nueva que queda en 2.000. De los otros apoyos que se les da a las maestras pies de Rimini, AC, para el predial, quedan igual en 20.000 pesos. La Fundación Teletón México AS, queda en 220.000 pesos. Y aquí, considerando, va a haber lo del siguiente punto para los auxiliares de salud, que ya que se apruebe, se va a poner aquí en la tabla del presupuesto. Adelante. Gracias, Presidenta. Contonencia. Me perdí un poco, no sé si me pudiera repetir sobre todas aquellas a las que se les modificó o disminuyó el apoyo mensual. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Luz y amor, latiendo con un mismo corazón, AC, queda en 5.000. Antes, ¿cuánto le daba? 6.000. Ajá. Centro de Integración para Jóvenes en Adicciones, antes que AC, estaba en 3.000 y queda en 2.000. ¿Cuál, perdón? La número 15. Antes, ¿antes estaban 3.000? Ajá. La número 16. Ah, no, ahí ya, esa no se modificó. Perdón, la 14 y la 15, estaban en 3.000 y quedan en 2.000. Número 18. Hogar Ana María Casillas, AC, estaba en 8.000 y queda en 9.000. La número 27, Unidos Mejorando Vidas, Conviviendo con la Parálisis Cerebral y Discapacidad Motriz, AC, queda en 3.000 y estaba en 2.000. ¿Estaba en cuánto, perdón? 2.000. ¿Estaba en 8.000 y estaba 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 en 8 Gracias. A raíz de que sé que tú visitas cada… en algún momento estuvimos visitando, nos invitaste a formar parte de las visitas a cada asociación y veíamos que incluso algunas asociaciones pues no tenían, ya no las veo en la lista, que no estaban funcionando o que no tenían realmente un espacio y lo que aportábamos nosotros, ¿no? A veces pues te pedían para la renta en los oficios y ni siquiera tenían un espacio o ese espacio ya tenía mucho tiempo abandonado, nada más es para verificar si es por eso. Sí, hice otra vez el recorrido a todas las asociaciones, incluso a las casas de salud y con todas he tenido un acercamiento, he tenido un acercamiento con todos y me han externado sus necesidades y ahorita por la modificación que se hizo, sí, hay unas que sí están trabajando mucho. Que es a la… está unido mejorando vidas, este estaba en dos mil y por eso se le aumentó a tres mil. Este… el Instituto Ana María Casillas, bueno, más bien es el hogar Ana María Casillas, son las que nos están apoyando mucho con los niños que llegan al DIF, porque es regional y es donde nos han estado apoyando con muchos niños y es… es… es por eso lo que se ha hecho las modificaciones. Y en el… en el caso de Lucía Mor, latiendo con un corazón, presidenta, ¿cuál fue el criterio para determinar la reducción de mil pesos ahí? Sí, me he tratado de acercar con la… con la presidenta de la asociación y nunca me ha dado así este como exactamente cuál es su trabajo, cuál es… ¿En qué espacio trabajan? ¿En qué espacio trabajan? Nunca me ha dado ese espacio. Y por eso dije, bueno, con cinco mil pesos, yo creo que por lo que se le ayuda y eso, pues, con cinco mil yo pienso que… Ahí yo sí te puedo contestar, Lolis, y ya lo he hecho en más de alguna ocasión, haciéndote saber que no tenemos un espacio físico porque cuesta. Hay niños que hay medicamentos que les cuestan treinta y tantos mil pesos y la asociación lo que hace es apoyarlos con una parte para estudios, para sus traslados, incluso para vales de gasolina, cuando los papás afortunadamente cuentan con un vehículo y pues porque tienen que ir quince días a recibir su tratamiento. Un uno inicio y sí lo voy a comentar porque de hecho fue Pancho también a quien le sorprendió. Se recibían anteriormente diez mil pesos de apoyo a esta asociación. Está bien, ahora vamos en cinco. ¿Qué pasa? Nos invitan a trabajar más y a seguir luchando por esas criaturas que de verdad tienen muchísimas necesidades. Es cuanto, gracias. Gracias, gracias. Este, aquí tengo… yo les pido informes a todas las asociaciones. De hecho, cada mes tienen que mandar un informe y todo. Y no es nada personal con nada, pero aquí me mandan fotos de todo lo que hacen y esta asociación no me ha mandado fotos. También, ni de hecho. De hecho, Rosa Adriana, yo seguido hemos platicado de eso y no es nada personal con nadie. No más que sí hay reglas. O sea, desde hace un año sí les dije, cada mes que hagan un informe, que haya fotos y no hay. Aquí hay un informe que me dice que son seis mil pesos en vales de gasolina para traslados a recibir atención médica a los respectivos hospitales de Guadalajara. Doscientos setenta y ocho boletos de autobús para traslados a Guadalajara a recibir tratamiento médico en los respectivos hospitales con costo de sesenta y nueve pesos cada uno por un total de diecinueve mil ciento ochenta y dos. Diez despensas surtidas con un valor de mil ciento noventa y uno punto treinta en apoyo a las familias más necesitadas, un total de once mil novecientos tres. Eso es lo que recibo de esta asociación. ¿Y qué es lo que necesites para yo hacerse los anécdotos de los vales? ¿Evidencias? ¿Fotos de los vales? Sí, evidencias, sí, evidencias, más que nada. O sea, nada más eso. En caso de que se pueda hacer otra modificación, se puede juntar a la comisión y no hay problema. Nada más, sí, o sea, seguir respetando lo mismo que hacen todas las asociaciones. Adelante. Gracias, presidenta. Yo apoyo que obviamente se beneficie a estas organizaciones de asistencia social en beneficio de la población, pero también seamos claros, y se los he dicho en varias ocasiones en varias comisiones, que esta es la administración pública. La administración pública funciona con hechos, con documentos, con respaldo documental. Entonces, a mí lo que me sorprende, que si estamos repitiendo las reglas de operación y dentro de los mecanismos de verificación de resultados, hay un punto de supervisión y evaluación del programa, me sorprende mucho lo que acabas de comentar, presidenta, que si hay una asociación que no se nos está dando información o no nos está dando documentación, y eso que aplique para todas, porque en el tema de su ejecución no se está disponiendo lo que dicen las reglas de operación y por qué no hay una intervención del órgano interno de control para el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. No con el objetivo de retirar los apoyos, porque eso sería lo menos que, en mi opinión, deberíamos hacer, pero también es cierto que hay reglas de operación con un sentido, si no sería un tema discrecional donde simplemente levantáramos la mano y dijéramos estas cantidades por estas razones, pero hay unas reglas de operación que nos marcan mecanismos de verificación y mecanismos para el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, yo solicitaría, más allá, ponernos a lo mejor más enérgicos, no para retirar los apoyos, sino para tener los insumos de información y documentación necesarios que respalden el apoyo a estas instituciones. Yo, la verdad es que me parece que en un punto, en lugar de disminuir el apoyo, deberíamos estar manteniendo, al menos, el apoyo a todas las instituciones, a efecto de algunas cuestiones que comentó la regidora Yuli, que efectivamente, si no existen y si nada más se está haciendo, se está obteniendo beneficio de recurso público y se está haciendo esta verificación y no existen en un lugar físico o a lo mejor ni existen, realmente ni se está dando la atención, pues hay que retirar el 100% del apoyo, sin miramientos, cuando esto no existe. Pero también hay que reforzar las áreas de oportunidad donde no se está haciendo llegar esa información, porque entonces me parece que esto es discrecional, de vamos a darle 5 mil y ahora 6 mil y ahora 8 mil porque entrega o no entrega. Para eso son unas reglas de operación, entonces, si no, no están funcionando las reglas de operación. Y las reglas de operación no son claras. Hay mecanismos de supervisión y evaluación del programa si está funcionando y debemos saber si la matriz de marco lógico que establece el mismo programa se está cumpliendo o no se está cumpliendo, porque si no, entonces ni siquiera estamos llegando al objetivo de por qué se está erogando este recurso público. Entonces, en ese sentido, solicitaría que se respetan las reglas de operación y se solicite a las instituciones, a todas y a cada una de ellas, se giren oficios de que se les haga llegar con un ABC de cuál es la información o datos que nos deben hacer llegar sin, es decir, que si esta información o no la hacen llegar, en algún punto se verificará la continuidad de los apoyos, porque entonces, sí estamos mencionando que hay instituciones que no existen, que no tienen lugar, que no están dando resultados, pero no hay modificaciones en los apoyos, solo las hay en cuanto a pareciera una cuestión discrecional. Es cuando. Gracias. Presidenta, muchas gracias. A mí también me parece que para incrementar o disminuir la comisión en la que debería de analizar, quizás usted, Presidenta, sí fue a todas las asociaciones y a usted sí le consta, a nosotros no. Y esa propuesta de usted y a criterio de usted, yo creo que sí debería de ser más transparente cualquier modificación para rechazar, para aprobar nuevas asociaciones, para disminuir o incrementar aquí en la comisión. Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí ahorita, está la comisión reunida. Tenemos coro y todo, y todo esto está a consideración de ustedes. Porque, bueno, otra vez el uso de la voz. Hay tres centros de integración de jóvenes en adicción, antes que, no recuerdo cuáles son, pero de Jalón, al mismo centro se le están disminuyendo dos mil pesos. Ajá, sí, mil y mil. Y la otra sigue igual, el de mujeres. Tengo entendido que son tres espacios diferentes. Sí, son tres espacios diferentes. El centro de mujeres está aparte y el centro para jóvenes y gente mayor. Y menores. Están juntos. Ajá. Y por eso fue la disminución. Por eso para… Pues es que… Porque en realidad son cuatro mil, pero eran seis mil, entonces. Entonces, se le… Yo lo comenté con otra persona, que es el secretario particular, para hacer esas modificaciones por la razón de darles espacio a otras instituciones, a otras asociaciones. En este caso el nuevo, que es Fundación Alzheimer. Ajá, dos, Jaime. Pero todo esto lo pongo a consideración de ustedes, por eso estamos aquí reunidos. Y desde un principio, pues es… Sí, está bien. ¿Alguien tiene alguna… algún comentario? Adelante. Buenas tardes, con su permiso. Comentar también, igual, como lo comentó la regidora Yuli, en algunas ocasiones nos tocó acompañarla a verificar o a visitar estas estancias. No sé si creo que, pues, la mayoría de estas instituciones, el apoyo que se les brinda es esencial para algunas funciones que ellos realizan. A mi punto de vista, yo lo autorizaría ahorita, como le está presentando, pero sí establecer, no sé, un tiempo para que se haga una revisión o alguna cuestión, como ya lo mencionaron nuestras compañías regidoras, y si es necesario disminuirlo, que no sería lo ideal, o aumentarlo, pues, que si es… si se alcanza la bolsa, la cédula, el presupuesto que tienen sus partidas, pues, realizar algún cambio, pero ahorita sí autorizarlo por cuestión de tiempo, que sé que algunas instituciones están esperando este dinero. Bueno, es cuanto. Gracias. Este, la disminución es para no quitarles totalmente el apoyo. O sea, yo entiendo que somos un talento que tenemos que apoyar mucho, y este, y de hecho sí se les ha apoyado, y es para no quitarle la… Adelante. Gracias, presidenta. Yo entiendo lo que comentas, presidenta, y también lo que comenta la regidora Karina, pero una vez más, también estoy de acuerdo con la regidora Susana, en cuanto, efectivamente, debería ser la comisión. Yo solicitaría en ese sentido, si se hacen estas visitas, pues, invítenos a toda la comisión, y en caso de que no podamos asistir, pues, algún tipo de informe o algo de por qué, bajo qué criterio, efectivamente, se hacen estas disminuciones. Pues, vuelvo a reiterar, a mí me parece que no deberíamos disminuir. En todo caso, si no están funcionando, si no se está dando el servicio, si no existen, si no, pues, lo ideal es retirar el apoyo. Si no se está cumpliendo con los objetivos de la matriz, el asunto es que no estamos revisando la matriz de indicadores y viendo si están cumpliendo los objetivos, en primer lugar. Y, en segundo, pues, reitero, pues, es un tema discrecional, porque no se están siguiendo las reglas de operación. Señalamos que no cumplen con la transparencia o que no entregan los informes solicitados. Pero las reglas de operación, vuelvo a reiterar, son claras donde hay mecanismos de evaluación y no se están haciendo. O sea, señalamos, pero no hacemos cumplir lo que dicen las reglas de operación, lo mismo que nosotros estamos aprobando aquí. Entonces, de mi parte, sería la última intervención. ¿Es cuánto? Gracias. La última visita que hice, este chepe, el contralor, me acompañó, que es el que tiene que dar también la verificación de las asociaciones. Y, pues, eso es lo que se ha visto. Hace un año se acordó de que se mandaran fotos, se hicieran todos los… el informe cada mes que se hace. Y eso es lo que se… lo que se externe y lo que dije, es lo que se ha visto en las asociaciones. ¿Es cuánto? ¿Alguien tiene algún comentario? Si están de acuerdo en el… en aprobar, favor de levantar la mano, por favor. ¿Abstenciones? Cuatro, a favor. Cuatro. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número seis… siete, perdón. Mediante escrito realizado por la ciudadana Karina de Jesús Vigines Fregoso, comisionada de módulo Tepatitlán, y el ciudadano Joshua Isaac Legazpi Franco, enfermero de la unidad móvil de Tepatitlán de Morales, Región Sanitaria 3, Alto Sur, solicita se apoye con el pago mensual a las quince auxiliares de salud que presenta su servicio en las ocho casas de salud activas que actualmente se encuentran funcionando en las diferentes comunidades que pertenecen al municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, que fueron mencionadas al inicio de la comisión. Es cuanto. Con su permiso. Muchas gracias. Aquí está la lista de las trabajadoras de salud. Hace un año se retuvo por unos meses hasta que no se investigó qué era lo que se hacían en las casas de salud. Este, el contralor me acompañó, vimos todo el trabajo que hacen. Este apoyo que tienen de, no sé si les llegó ahí, que eran el apoyo de ochocientos cuarenta pesos, más o menos doce mil seiscientos que se apoyaban para las quince. Gracias, Presidenta. Sí, de hecho, iba a ser mi pregunta de cuánto era el apoyo mensual que se le da a cada una de las auxiliares de salud y si hay un incremento respecto al año dos mil veintitrés o queda igual. Es cuanto. Es un apoyo de quince mil, de quince mil seiscientos, no, doce mil ochocientos. Se les daba en el dos mil veintitrés, doce mil ochocientos al mes para las quince auxiliares. Entre quince. Entre quince son más o menos como ochocientos cincuenta y tres pesos. ¿Y hoy? Y hoy, este, lo pongo a consideración de ustedes de ponerlo a mil pesos cerrados, que sean quince mil. Mil al mes. Mil al mes. A cada trabajadora serían quince mil, en vez de doce mil ochocientos serían quince mil. ¿Y su jornada de…? Su jornada de, de las trabajadoras auxiliares, ellas, este, ponen inyecciones en las diferentes rancherías donde, donde cada, donde cada es su ranchería. Este, ponen sueros, vacunas por la región sanitaria, tres, por así decir, este, en la cebadilla. Le hablan al, al enfermero y le dicen, necesito tantas vacunas de tres meses, de seis meses, de nueve meses para los niños. Este, ya se ha trabajado con la secretaría de la sanitaria, número tres, para que se activen como centros de salud. Yo, entonces, dos preguntas más, presidenta, si me lo permites. Entonces, ¿no tienen como una jornada, simplemente es para cuando se les requiere en alguna campaña o…? Tienen jornada, este, los enfermeros y la doctora van a unas comunidades, van cada ocho días, a otras van cada quince días, pero eso sí, yo no lo manejo, yo nada más manejo el apoyo. El trabajo lo hace la secretaría de salud y ellos tienen su calendario. Ok, y entonces ellas, como auxiliares, ¿reciven un pago por parte de la secretaría? Nada más, nada. Nada más lo que les damos aquí, por eso estoy pidiendo el aumento. Gracias. Gracias. Si está en favor de aprobar el punto, por favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, con mil pesos mensuales. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número ocho, puntos varios, es cuánto. ¿Alguien tiene algún punto, varios? Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número nueve, clausura, es cuánto. Siendo las trece horas con veinticuatro minutos del día veintinueve de enero del dos mil veinticuatro, damos por terminada esta comisión edilicia de desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. Muchas gracias y buenas tardes.